listo muy buenos días jóvenes bienvenidos un día más a clases virtuales de matemáticas adquirir más conocimientos como siempre aunque para ustedes vectores dicen es súper sencillo aunque no sé qué sucedió en las últimas lecciones que muchos se me cayeron no sé qué está pasando chicos recuerden que también este es muy importante actividades tareas lo que se pida enviar cuando corresponde no porque si no obviamente las notas se quedarán en blanco con ceros y no queremos que nadie se quede este es un petróleo por el estilo así es que vamos a trabajar con lo que estamos viendo el día de hoy ya tenemos temas nuevos que corresponde al punto medio y también corresponde a lo que sería la ecuación general este de una de un vector no entonces alguien iba a preguntar algo chicos recuerden activar sus micrófonos sólo si van a hablar este entonces pasemos a lo que a nuestra cartilla hoy ya tienen tarea este igual la tarea es para el día lunes así es que vamos a ver cómo la vamos a trabajar vamos a ir resolviendo porque es similar a lo que vamos a trabajar en clases idéntico con las diferencias que son otros ejercicios obviamente así es que ven vamos a ver primero dice que vamos a encontrar el componente vamos a encontrar módulos obviamente de a de b vamos a encontrar el ángulo entre a y b y obviamente este y obviamente este y obviamente este que más encontrar la ecuación paramétrica de los vectores a y b bueno vamos a trabajar prácticamente con los vectores a y b porque a ustedes les quedan los vectores c y d así mismo componente módulo de los vectores c y d eso les correspondería a ustedes entonces qué más vamos a ver cómo encontráramos el componente quién me hace acuerdo el punto de estamos en el punto de partida con el punto de llegada correcto punto de partida con el punto de llegada entonces necesitamos los puntos de partida y punto de llegada del vector a y del vector b vamos a sacar los puntos de partida y punto de llegada ok ok cuál es el punto de partida del vector a menos 2 menos 2 3 menos 2 3 excelente punto de llegada menos 4 5 menos 4 5 correcto menos 4,5 excelente ahora el vector b punto de partida 1,3 1,3 1,3 correcto primero las x luego las y excelente punto de llegada 2,6 2,6 2,6 correcto y bueno z no ha cambiado así es que vamos a copiar también de una vez el valor de z cuál es el valor del punto z 4,5 4,5 entonces ya tenemos los datos voy a dejar de compartir la pantalla ahora sí vamos a trabajar en el componente como decía la compañera el componente es del punto de partida menos el punto de llegada entonces lo que hacemos restar veamos cuánto nos queda cuánto nos queda 2 primero 2 vamos a ver menos 2 más 4 recordemos que como aquí es un signo menos cambiamos los de acá entonces correcto más 4 nos da 2 excelente muy bien ahora el otro cuánto nos queda menos 2 menos 2 3 menos 5 menos 2 correcto pero no sé por qué lo dicen dudando díganlo con seguridad con certeza vamos al siguiente 1 bueno primero las x cuánto nos queda menos 1 menos 1 menos 1 menos 2 menos 1 correcto el siguiente menos 3 menos 3 3 menos 6 menos 3 excelente ya hemos encontrado el el componente ahora vamos al módulo menos 3 vamos al módulo nos acordamos nos acordamos cómo encontramos el módulo profe profe es menos 3 no es menos 6 es menos 3 ah perdón menos 3 nos acordamos cómo encontramos el módulo píntagoras píntagoras raíz cuadrada x al cuadrado más y al cuadrado correcto la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado excelente estaba viendo estaba revisando libros y en muchos libros los módulos también lo representan con doble barrita de pronto de pronto si escriben un libro doble barra significa este el módulo no es malo hacer la aclaración de pronto ustedes digan esto no estaba así solamente es otra manera y como le han representado nada más entonces vamos a encontrar de a cómo nos quedaría cómo nos quedaría 2 al cuadrado 2 al cuadrado igual a raíz de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado excelente entonces cuando está negativo ponemos entre paréntesis para indicar que también el signo estoy elevando al cuadrado por eso lo pongo también entre paréntesis excelente entonces vamos a resolver esto que nos quedaría 4 más 4 que nos quedaría igual a raíz de 8 raíz de 8 es igual a 8,83 2,83 2,83 2,83 redondeado excelente ya tenemos el módulo de a ahora vamos al módulo de b perfecto perfecto chicos entonces entonces como nos quedaría entre paréntesis menos 1 al cuadrado más entre paréntesis menos 3 al cuadrado excelente excelente muy bien perfecto entonces lo que hacemos es ahora sí resolvería eso y ahí es carpintería no más 1 al cuadrado 1 1 más 9 3 al cuadrado 9 y nos queda raíz de 10 que raíz de 10 es 3,16 3,16 3,16 3,16 o cuánto 16 3,16 3,16 excelente 3,16 ya tenemos el módulo que más nos pide la cartilla la cartilla nos pide componente módulo ahora el ángulo el ángulo de este entre dos vectores fue la palabra el ángulo entre vectores entre dos vectores y para esto también quería recordar que lo que utilizamos para el ángulo entre vectores es se me fue la palabra es, 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 es déjenme chequear la palabra ahorita que se me fue no está bueno entonces vamos a utilizar recordemos que nosotros tenemos una fórmula y es que la multiplicación del primer vector por el segundo vector todo eso dividido ¿para qué? chicos ¿están ahí? como fue el internet no hey, jóvenes acá en la tierra llamando a Marte llamando a Marte Ortiz 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 Dominguez dividido dividido para la multiplicación de los dos módulos excelente entonces no encuentro este ah ya aquí está la palabra no, esta no es no está qué raro no está entonces vamos a poner nuestra fórmula aquí el ángulo como decíamos es la multiplicación de los dos de los dos vectores o sea en los dos componentes por la multiplicación de los dos módulos y bueno eso ya lo habíamos visto en clases anteriores y para eso ¿qué hacemos nosotros? obviamente utilizamos los componentes cuando hablo de vectores hablo del componente chicos hablo del componente no encuentro y quería quería hacer esa aclaración ya se llama producto escalar se llama producto escalar nada más entonces ¿qué es lo que hacemos? multiplicar y cuando multiplicamos dos vectores estamos haciendo eso lo que acabo de decir el producto escalar bueno estamos haciendo el producto escalar en realidad ¿por qué producto escalar? porque vamos a multiplicar y luego solamente sumamos no es que multiplicamos y dejamos ahí estamos luego sumando acá nos quedaba 2,83 por 3,16 ¿cómo multiplicamos? sabemos que multiplicamos x con x y con y y excelente ¿cuánto nos quedaría entonces? 2 2 seguros menos 2 hay ya menos 2 ¿qué más? menos 6 más 6 más 6 menos por menos más correcto 2.83 por 3.16 ¿cuánto nos queda? 8 8 8 9 9 y 4 8 9 9 9 y 10 8 6 menos 2 4 positivo Eso dio para 8,9428 Correcto ¿Qué más? ¿Qué más? 4 dividido para 8,9428 ¿Cuánto nos da? 0.44 Pero hay un 7 Dice redondea porque hay un 7 Sería 0.45 45 7,44 ¿Qué? Usemos 4 decimales 44,72 44,72 Excelente Perfecto Entonces ya tengo eso ¿Qué más me hace falta? El chif El ángulo Correcto Chif coseno Para sacar el coseno inverso ¿No? ¿Cuánto nos da? 63,43 Correcto Dice que nos da El ángulo 63 Vamos a usar solamente uno de ahí 63 Y ya tenemos Componente Móbulo Víctor Hermano Hermano Una pregunta Fíjame Cuando El ángulo Si se habla en decimal Solo se pone Así como 63 No Yo puse Usted Puede poner los demás 63 ¿Cuánto dijeron que sale? 43 Pero hay un 5 Puede ser 44 Y allá donde dice Donde usted puso Shift Más Coseno 4 Al final termina en 3 Que lo redondió Es lo que me dictaron La verdad Yo no dividí Pero acá puso El 2 Al final ¿En dónde? Al lado Si ahí está 2 Y acá está 3 Ah ya Entonces Es 2 acá Bueno Eso ya lo habíamos visto Eso es un tema Que ya habíamos repasado Vamos a los 2 temas nuevos Que tenemos Que el primero Obviamente Es el producto Es Producto escalar Entre el vector A Y el vector B ¿Cuál es el producto Escalar? En realidad Ya lo resolvimos Chicos Pero está aquí Oculto En toda la pizarra Está oculto Mientras yo iba Hablando Iba explicando Ese de aquí Ese Producto escalar Vamos a ver Quién se gane Del punto Por haberme puesto Atención ¿Cuál es el producto Escalar? ¿Cuál es el resultado En el producto Escalar? No era lo del ángulo Multiplicaba el primer Vector Por el segundo Vector Ya Pero quiero el resultado Quiero el resultado ¿Cuál? ¿Cuál? Exactamente ¿Cuál? Es 4 Que es menos 2 más 6 Correcto El producto escalar Es la multiplicación De los dos vectores Ese es el producto Escalar Excelente Vera ¿No? Gabriela El producto medio Gabriela Este es nuestro Producto escalar Ese es El resultado De la multiplicación Del primer vector Por el segundo vector ¿Qué es lo que ya Lo habíamos resuelto Nosotros? ¿Y el producto medio? ¿Qué es el producto? Ahora sí El producto medio Sí no está aquí oculto No es Oculto No le expliqué Porque recién Vamos a ver ¿Cómo encontramos El producto El producto medio? Dice producto medio El punto medio Dice Punto medio Sí, punto medio Sí, punto medio Ok Déjenme ver Dónde está borrado Aquí está Vamos a ver El punto medio Vean Este de aquí Me regaló uno De ustedes Del año pasado Todavía lo tengo Chicos No hablo del libro Sino del El dibujito Del Code Code Guedas Excelente Sería Perfecto Entonces ¿Cómo encontramos El punto medio? Pues La forma Correcta Sería la siguiente Cuando nosotros Tenemos Este Un 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 vector Como el que tenemos Como el que tenemos Aquí El A y el B Vamos a resolver El punto medio Le encontramos Le encontramos De la siguiente manera Vamos a sumar Este X X con X Y con Y Y con Y Entonces Es decir El punto medio De A Bueno Ya sabemos Que es aquí El punto medio ¿No? Entonces Sería Menos dos Más Menos cuatro Y ese Esa cantidad Que le sumamos Dividimos Para dos Lo mismo Con las Y Tres Más Cinco Dividido Para dos Lo único Que hacemos Es tomar El punto E El punto De partida Y el punto De llegada Obviamente Obviamente Sumamos X con X Y con Y Y esa suma Pues dividimos Para dos Ese sería Encontrar El punto Medio Eso sería El punto Medio Entonces Veamos Este Vamos aquí A destruir Paréntesis Que nos queda Menos dos Menos cuatro Sobre dos Aquí ya podemos Sumar directamente Tres más cinco Ocho 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 Dividido Para dos Si no iguales Se suma Cuatro Menos cuatro Menos dos Menos seis Menos seis Dividido Para dos A tres Menos tres Menos tres Ocho Dividido Para dos Cuatro Cuatro Tenemos ahí El punto Medio Del vector A Fácil Difícil De todos Módos Voy a hacer Del vector B Este es El A Si es que Hay alguna duda Vamos a ver Vamos a encontrar El punto Medio Entonces De B Igual manera Así mismo Tomamos Punto de partida Punto de llegada Y sumamos Sus X con X Y con Y Entonces Tengo el uno Más dos Ojo Aquí estoy tomando Como referencia Esto Porque estos son los puntos No estoy haciendo en cuenta El signo que está afuera Nada Solamente estoy tomando Los puntos de partida Y puntos de llegada Nada más Sumando estos datos En el componente Tomo en cuenta esto Yo lo que estoy haciendo Acá es el punto medio Tomando los puntos De partida Y llegada Nada más El otro sería Tres Más seis Dividido para dos Uno más dos Tres Dividido para dos Tres más seis Nueve Nueve Tres Dividido para dos Uno coma cinco Nueve Dividido para dos Cuatro punto cinco Y ya tenemos ahí Nuestro punto medio Dudas de inquietud Chicos ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿O va a venir un momento Incómodo? El dos que lo pone Como denominador Es como así Predeterminado Siempre Sí ¿Por qué? Porque estamos Sumando dos datos Es como cuando sacamos Un promedio Como sumamos dos números Dividimos para dos Aparte que es medio Pues la mitad Siempre que debemos Sacar la mitad de algo Dividimos para dos ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Y la ecuación general? Listo Vamos entonces a la ecuación general Entonces tenemos Bastante tiempo Para la ecuación general Este Creí que no iba a alcanzar La verdad Pero Sí Nos dio tiempo Excelente Vamos a la ecuación general Vamos a la ecuación general Yo pensé que el día de mañana Iba a terminar Recién la ecuación general De explicar Vamos a nuestra ecuación general Para la ecuación general Necesitamos Ojo Vector Y un punto Necesitamos Un vector Y un punto Para la ecuación general En la ecuación general Vamos a tener La siguiente Fórmula Fórmula Esto sí es muy importante Que la note Si aprendan Tenemos A X Más B Y Más C Es igual a Cero Pero ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? Ya vamos a ver ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? A O Que está con mayúscula A B Y C ¿Qué es A? A es U2 ¿Qué es B? B es Menos U Uno ¿Qué es C? C es Menos U2 Por A1 Más Uno Por A2 Por Sí Por A2 Hasta ahí ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pero no hicimos el punto C Profesor El que decía producto escalar entre el vector A y el B Ese es el que dijo que era el 4 Así es, este Marcelita Es la multiplicación de los dos vectores Y al final sumamos Ese es el producto del punto 6 Este aquí ¿Hasta ahí alguna duda de mi ecuación general? Ojo, no hay dudas Yo voy a preguntar y voy a bajar puntos al que no me responda Vamos Empezamos con los más estudiosos Vamos a ver José Cuéntame Cuéntame ¿Qué es U2? Cabrera Sinceramente yo no entendí Pero estoy preguntando chicos Dudas, inquietudes, preguntas Ok, entonces Nosotros primero tenemos esta fórmula Y obviamente A, B y C A que es A U2 Que es B 1 Y que es la multiplicación de Menos U2 Por A1 Más U2 1 por A2 Pero vamos a ver ¿Qué es U? ¿Qué es A? Porque obviamente Si nosotros no vemos ahí No sabemos de qué se trata No vamos a entendernos Así es que lo vamos a hacer Con Con el ejercicio Acabo de borrar chicos Este Los componentes del vector A y el vector B ¿Alguien me puede editar? El componente El resultado final 2 Punto y coma menos 2 2 coma menos 2 El El de B Menos 1 Menos Menos 3 Vamos a trabajar con estos datos Entonces Entonces Vamos a trabajar Entonces Ya tenemos nosotros Ah y el punto medio También lo acabé de borrar De A Ahora nos dice que El ejercicio dice Encuentra la ecuación general Del vector A Con punto medio Ahí así Entonces chicos Vamos también Dítenme por favor El punto medio Que Vamos a trabajar con esos datos El punto medio De A Era menos 3 4 Y el de B Y el de B 1.5 Coma 4.5 Excelente Muchas gracias Este Chicos Recordemos que Los vectores Se denotan Con letras Minúsculas Los puntos Se denotan Con letras Mayúsculas Así es que Yo voy a ponerlos Con letras Mayúsculas Ya tenemos El vector A El vector B El punto medio Dice que trabajemos Dice que trabajemos Con el punto medio Ojo Puede ser un caso Que yo les di un vector Y un punto medio No necesariamente Un punto cualquiera No necesariamente El punto medio Puede ser Un punto del inicio Del vector O Algo por el estilo No No necesariamente Trabajamos con el punto medio Porque este ejercicio Dice que trabajemos Con el punto medio Y por qué Porque quiero explicar Qué es A Qué es U Qué es B Así es que Vamos a resolver Primero el de A Tomo mi vector A Que es 2, menos 2 Mi punto A Que es Menos 3, 4 Ahora sí Vamos a ver Qué es Este U Qué es este U Qué es este U Qué es este U Vamos a ver Cuando estamos mencionando U Sub 2 Significa El número En mi vector El número En mi vector En la posición Qué posición En la posición 2 Es decir Este 2 No es otra cosa No es otra cosa Que decir Y Y Y este 1 No es otra cosa Que decir X En realidad No sé por qué Los libros Le ponen 1 Y sub 2 Y pueden poner X y Y Ok Ok Entonces dice Que Este Que en el vector Tomemos El valor de Y En el vector El valor de Y U Sería vector A Sería el punto Y obviamente El 2 Decimos que es el Y ¿No? Entonces Si vamos a sacar El valor de A ¿Cuál sería? ¿Cuál? Correcto Menos 2 Porque dice Que en el vector Tomemos El valor de Y Menos 2 Este es mi vector Entonces tomo El valor de Y Si quiero El valor de B ¿Cuál sería Mi Menos 1 Menos 2 Recuerden que la U Es El vector Este es el vector Entonces dice Que tomamos El valor de X ¿Cuál es el valor de X? 2 2 Pero también dice Que a este número ¿Qué le hagamos? Negativo ¿Vamos? Negativo Negativo ¿Qué pasaría Si aquí yo tengo menos? Significa que voy a poner Menos Menos 2 Si aquí tuviera menos Pero bueno En este caso No se da Teniendo eso en cuenta Entonces Si yo ya sé Que A Que U Es el vector A Es el punto Entonces ¿Cómo quedaría C? Menos 2 Por Menos 2 Menos Ojo Aquí dice Y Es el de aquí Menos 2 Menos Menos 2 ¿Por cuánto? ¿Cuál es A? Por menos 3 Por menos 3 Correcto En el punto La X Del punto Menos 3 ¿Qué más? Más Más 2 2 Correcto 2 4 Correcto 4 Excelente Eso sería todo Entonces 6 es el más extenso De encontrar Menos por menos Más Más por menos Menos 2 por 3 6 2 por 4 8 Signos diferentes Restos Me quedan 2 Ya tenemos A Tenemos B Tenemos C ¿Cuál es A? Entonces Vamos ahora A reemplazar Todos estos valores En mi ecuación General Entonces En vez de A Voy a poner el valor Menos 2 X Más En vez de P Pongo el valor Menos 2 Y Más En vez de C Pongo el valor 2 Eso igual a 0 Destruido paréntesis Me queda Menos 2 de X Menos 2 Y Más 2 Es igual a 0 Listo chicos Nos quedamos ahí No me acuerdo Si mañana tenemos clases Si tenemos clases Volvemos a ver Otro ejercicio de estos Para que quede un poco Más claro Y ustedes puedan Resolver El ejercicio Resolveríamos solamente Ya desde aquí De lo otro Creo que ya está Más claro Del componente Todo el módulo Creo que eso Está más claro Escriban presente Número a ver